¡Muy buenas! ¿Cómo están mis chicas y mis chicos? Saludos, saluditos. Espero se encuentren súper súper bien al momento de ver este video. Yo les doy la bienvenida a un videíto más aquí en Horrando con Marielis. Por aquí estamos llegando a la tienda de H&B. Esta tienda se encuentra aquí en el estado de Texas y no tiene tiendas afiliadas. Les voy a compartir algunas ofertas que ustedes pueden estar realizando utilizando cupones digitales de la aplicación MyH&B. Antes de comenzar con las ofertas te quiero invitar a que te suscribas a este canal. Es completamente gratis. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos y también regálame un like al videíto si te gustó. Y bueno, realmente esta semana está como que muy pobre, muy lenta, así que no les voy a compartir solamente este video. Si sale algo más, pues claro que sí que se los comparto. Les quiero dejar saber que tenemos estas cupones en la aplicación de Gift Card. Si usted gasta 75 dólares, si usted compra una Gift Card de 75 dólares de las tiendas que ustedes ven por aquí, se te descuentan 15 dólares. Por aquí tenemos también este producto de la marca Ray con el precio de 19 dólares. Me parece que cuesta más económico en tiendas y tenemos este cupón de 10 dólares. Por aquí también tenemos este cupón de los productos de El Dye, ya sean jabones, body wash o jabón en barra. Gasta 15, se te descuentan 5. Es un cupón de uso ilimitado. Si gastas 30, se te descuentan 10 y así sucesivamente. Por aquí la oferta que les comparto o la idea que les comparto serían llevando unos jabones de mano que tienen precios de 2 dólares con 47 centavos. Nos llevaríamos 3 y nos llevaríamos body wash que tiene precio de 3 dólares con 98 centavos. Nos llevaríamos 2. Sería un total por los 5 productos. 15 dólares con 37 centavos menos el cupón de 5. Pagaría 10 dólares con 37 centavos. 3 jabón de mano y 2 body wash. Tenemos por aquí también lo que sería un cupón de 2 dólares para la mayonesa. Estaba mirando en la aplicación de Ivota, pero no. No califica para HIV, solamente para Walmart. Cuesta 5 dólares con 98 menos cupón de 2. Te quedarían 3.98. Ahora, la oferta que te comparto por aquí serían en las toallitas Points. Yo encontré unas que están económicas, están más económicas, que están 14 dólares con 19 centavos. Pero estuve encontrando esta que estaba en liquidación a 6.99. Tengo cupón de gastas 30, se descuentan 10 dólares y tengo cupón de 3 dólares. Yo no tengo reembolso en la aplicación de Ivota. Si ustedes tienen, pues queda mucho mejor. Miren, esta de aquí cuesta 6.99, pero está en liquidación. Y esta de aquí cuesta 5.97. Por ahí es que les paso el código de barra por si ustedes la quieren buscar en su tienda. Traen 26 y es la talla 6. Nos vamos a estar llevando 4 con el precio de 5.97 y esta si ustedes la encuentran en 6.99. 4 de 5.97 y esta de 6.99. 30.87 menos 10 menos 3. Pagaríamos 17 dólares con 87 centavos por los 5. Nos quedarían como en 3 dólares con 57 centavos cada una. Por aquí tenemos lo que son estos desodorantes de Eldigree que tienen el precio de 3 dólares con 48 centavos. Tenemos este cupón de uso ilimitado de 2 dólares. Por aquí te lo muestro. De cada uno que ustedes se lleven se te van a estar descontando 2 dólares. Así que te quedarían por 1 dólar con 48 centavos. Entonces, miren, así que todo lo que ustedes quieran se los pueden llevar. Tenemos por aquí también unos productos de la marca Summer Event. No sé si se pronuncia así, pero son estas toallitas. Son unas toallitas femeninas. Tienen el precio de 1 dólar con 96 centavos y tenemos este cupón de uso ilimitado. De igual forma que es igual que Eldigree de cada uno que tú te lleves se te van a estar descontando 1 dólar. Así que te quedarían por 96 centavos. Aquí ya en mi tienda pues no había. Por aquí tenemos lo que son las toallitas también del Carefree con cupón de uso ilimitado. Hay varias diferentes precios, ¿verdad? Algunas te quedan en 2 dólares con 8 con ese cupón de 1.50. Por aquí también tenemos estas toallitas también del Carefree. Estas de aquí te quedan por 2 dólares con 79 centavos. De igual forma es el cupón de uso ilimitado. Y por aquí están estas otras que también aplica el cupón de 1.50. Estas vamos a estar pagando 5 dólares con 99 centavos, pero yo tengo un reembolso en la aplicación de Ibota de 5 dólares límite de 1. Así que me quedarían a 99 centavos después del reembolso de Ibota. Por aquí tenemos también lo que son las rasuradoras Big con cupón de gastas 15, se te descuentan 5 dólares. Nos vamos a estar llevando las más económicas. Estas de aquí tienen el precio de 3 dólares con 97 centavos. Nos vamos a estar llevando 4, por las 4 es un total de 15.88 menos cupón de 5. Pagaríamos 10 dólares con 88 centavos o 2.72 cada una, pero este cupón califica para diferentes productos. Por aquí te muestro lo que son lápices, las rasuradoras. Ahí ustedes pueden hacer una combinación con lo que ustedes se quieran llevar. Siempre me doy la vuelta por el área de liquidaciones. Ya saben que las liquidaciones varían. Las cosas aquí en la tienda de HIV del verano todavía tienen el 50% de descuento. Se tarda demasiado en bajar y miren por aquí les muestro algunas cositas que yo estuve encontrando en liquidación. Siempre, como les digo, siempre me doy la vuelta por aquí. Últimamente no habían puesto como que cosas tan buenas o esto como que, no sé mis chicas. Antes sí que ponían bastantes cosas buenas. Casi todo esto tenía como el 50% de descuento. Nada como que me interesara. También por ahí habían comidas. Ya saben que las comidas hay que verificar la fecha de vencimiento. Por aquí tenemos lo que son los productos de el Airweek. Este blog nos queda gratis. Cuesta 3.98. Tenemos este cupón de 4 dólares, pero el cupón se nos reduce a 3.98 quedando gratis. Por aquí también tenemos este de aquí que tiene el precio de 6 dólares con 2.98 centavos. Tenemos cupón digital de 2 y también tenemos reembolso de la aplicación de Ibota. Así que nos quedan por 2.98. Me encanta. Me encantan estas esponjas. Yo creo que ya se los he comentado varias veces. Las esponjas de la Scrubbing Daddy y Scrubbing Mommy. Si usted no probó estas esponjas, tienen que probarlas. Específicamente esta que es rosita con amarillo. Excelente para que tus sarténes joyas no se rayen. Y lo bueno es que tenemos un cupón de 1 dólar de uso ilimitado. Te quedarían en 2.48. Así que me voy a llevar 2 o 3. Por aquí también te comparto esta oferta en Gatorade. Me voy a estar llevando 3 Gatorade a 1.72. Tenemos dos cupones. El cupón BOGO o el cupón combo loco que nos dice compras 3 Gatorade te llevas 4 Montandu gratis. Así que me voy a estar llevando los 3 Gatorade y los Montandu pues me van a estar quedando gratis con este cupón. Serían 1.72 por 3. 5.16. Tenemos un cupón digital de 1 dólar en 2 para los Gatorade y tenemos reembolso en la aplicación de Ibota de 1 dólar. Así que los 3 Gatorade o como usted le llame y los 4 Montandu nos quedarían en 3 dólares con 16 centavos dividido para los 6 me parece o 5 productos 63 centavos cada uno. Y bueno mis chicas y mis chicos eso sería todo por el videito de hoy. Nos vemos en un próximo video. Bye.